Salom, salom que obviamente por la forma en la que escriben vemos que tienen una teología evangélica y más que escruñar la escritura muchas veces lo que hacemos es repetir la tradición en la forma en la que leemos la escritura y claramente un perfecto ejemplo es la cena del señor, la pasca judía, el pesaj cuando leemos en nuestras biblias en nuestras biblias de papel físicas algunas o la mayoría de estas escrituras de estos textos tienen unos subtítulos esos subtítulos no son parte de los manuscritos de los cuales son traducidas en las biblias esos subtítulos son puestos por las personas que publican estos textos bíblicos entonces cuando vemos por ejemplo en Lucas 22 me gusta siempre usar el ejemplo de Lucas 22 porque aquí en Lucas capítulo 22 es cuando encontramos dos copas de vino y no solamente una vamos a Lucas capítulo 22 y vemos en el versículo 14 un subtítulo que no está en los manuscritos griegos pero que dice la institución de la cena del señor entonces para comenzar aquí no existe esa palabra o esa frase en los manuscritos griegos y si nos vamos unos versos atrás al versículo 7 de Lucas 22 dice y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la pascua los ácimos, los panes y la levadura ha ha matzot comienzan en el primer día de pesaj de la pascua judía son sinónimos por así decirlo es otra forma de llamar pesaj, ácimos o ha ha matzot entonces vemos obviamente en el contexto del relato de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas que están celebrando la pascua después cuando ya están en el aposento en el versículo 14 se sienta y Yeshua comienza a hablarles y a darles el significado de ciertos pasos ciertos elementos del ceder pascual del ceder de la pascua del seguimiento o del orden en el cual se lleva la celebración de la pascua judía más sin embargo el Yeshua decir aquí está mi cuerpo es este pan aquí está esta copa que es mi sangre no es instituyendo nada nuevo simplemente le está dando un significado mesiánico a lo que ya los judíos se habían celebrado por miles de años anterior a él anterior a esta cena la cual el cristianismo llama la cena del señor y el catolicismo le llama la comunión o esta 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 oblea que se que se transforma en físicamente según ellos en el cuerpo del mesías sin la sangre lo cual es totalmente una aberración al texto escritural y a lo que en realidad Yeshua estaba dándonos a entender entonces obviamente el decir que los primeros creyentes celebraban la pascua es es un dato totalmente histórico el cual puede ser encontrado en escritos antiguos claramente lo vemos ahorita por ejemplo en los evangelios que el que el el mismo señor celebró la pascua judía siendo él un judío como dice Lucas capítulo 4 que él iba a las sinagogas todos los shabbat todos los días de reposo entonces no no es no es judaizar tratar de observar los la escritura tal y como fue más claramente el evangelio de Pablo es muy claro en el que los gentiles no están o no estamos obligados a observar todas las cuestiones de la ley obviamente si viene un cristiano evangélico y me dice es que estás judaizando o no estoy obligada Pablo dice que no tenemos que hacerlo claro que si estoy totalmente de acuerdo contigo más no se puede negar el hecho histórico de que de que la cena del señor era una pascua judía era un ceder una cena de pesaj entonces esto es lo que quería expresar un poco y a los que lo celebran pues haxameach feliz fiesta de pesaj y sabemos que al fin de cuentas la pascua representa el pasado el presente y el futuro representa el segundo éxodo ya no el éxodo de ejito sino el éxodo de todo Israel de todo el mundo hacia la tierra prometida hacia el reino mesiánico en el rezo de nuestro masestro Yeshua el cordero de Dios Seja Elohim el cordero del eterno que vino a quitar los pecados del mundo entonces bendiciones para todos Shalom Shalom Shalom